Bienvenidos a este canal, me invito rápidamente a suscribirse y a tocar la campana de notificaciones en Israel para entender el conflicto de la ONU y exige la división de las intercasas bajo el poder de amas. El grupo de expo no olvides dejar un comentario en este video y una grave situación humanitaria a sufrir las consecuencias. Las relaciones entre Israel y la ONU están rotas. El gobierno de Israel entiende que Naciones Unidas no está haciendo en la siena y utiliza a los civiles como a escudos humanos. Y este miércoles ha anunciado que no entregará más visados a los representantes de la organización para apoyarlos. Muchísimas gracias. El pueblo palestino también de realizarse a sus oficios para lograr su liberación. Esas palabras corresponden a los que acabe más al secretario general adjunto de las mismas. El expresidente del público de Israel ha sido las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad donde afirmó que los horribles ataques de amas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva totales arribasías del 7 de octubre en territorio israelí. El grupo abrió la puerta, sus palabras han sido interpretadas en el usual y una vez más expuso a su propia población. El pasado 7 de octubre y a las enormes diferencias que pueden existir entre árabes y judíos, gran parte de la población palestina asumida en una grave desgracia humanitaria no quiere decirse al día. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito. Sí, bueno, vemos que en Israel ahora exigen su dimisión, ni más ni menos, congelan cualquier contacto con él. También decidieron el denegar los visados a cualquier diplomático de las Naciones Unidas, algo especialmente importante en un momento en el cual esa presencia puede ser necesaria. Pero están indignados en Israel por estas declaraciones de Antonio Guterres en las cuales afirma que las masacres de Hamas el pasado 7 de octubre tienen una base en el pasado palestino. Escuchemos. Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Lo que dicen en Israel es que es totalmente inaceptable intentar justificar lo que son masacres, atrocidades terribles que se cometieron ese pasado 7 de octubre. Dicen que igual que las atrocidades del holocausto en la Segunda Guerra Mundial no se pueden justificar, tampoco lo ocurrido el 7 de octubre puede intentar ser justificado. Nos vamos hasta Tel Aviv, desde allí nos acompaña Rafael Romo, enviado especial. Rafael, se habla de una negociación para una liberación amplia de rehenes por parte de Hamas. Se dice también que Estados Unidos ha presionado a Israel para que frene su incursión terrestre. Se habla mucho. ¿Qué hay en concreto hoy de la guerra entre Israel y Hamas? Sí, efectivamente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Son negociaciones que se están dando entre por lo menos cuatro países. Obviamente Israel es uno de ellos, Estados Unidos también. Y los otros actores son Egipto y Qatar. Por cierto, estos dos últimos, los que lograron la liberación de las últimas dos rehenes de cuatro que han sido liberadas ya. Y por supuesto, lo que tú decías, Estados Unidos prefiere que este país, que Israel, no lance su incursión terrestre en Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados. Y ha llamado mucho la atención algo que dijo el ministro de Defensa de Israel. Dijo, la guerra está todavía en sus primeras etapas. Así lo dijo Joab Galant. Esto fue una declaración a sus tropas este martes, añadiendo que Israel debe destruir a Hamas. Prepárense, dijo, para las tareas venideras. La guerra apenas comienza, le dijo Galant a las tropas. Y luego advirtió que lamentablemente Israel tendrá que pagar un precio. También este martes, pero más temprano, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que durante las últimas 24 horas bombardearon más de 400 objetivos en Gaza, matando a varios comandantes de Hamas y muchos de sus militantes. Aproximadamente durante el mismo periodo, el Ministerio de Salud palestino en Ramallah dijo que 704 personas murieron en Gaza. Es la cifra diaria más alta publicada por el ministerio desde que Israel comenzó a bombardear Gaza después de declarar la guerra a Hamas tras los ataques terroristas del 7 de octubre. También el martes, Juan Carlos, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron folletos en Gaza ofreciendo a los residentes una recompensa y protección a cambio de información sobre los rehenes retenidos por Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel ya habían hecho, mejor dicho, lo mismo dos veces. Primero para pedirle a los palestinos que huyeran del norte de Gaza y luego advirtiéndoles que si se quedaban serían considerados aliados de los terroristas. Y finalmente, Juan Carlos, una de las dos rehenes liberadas el lunes por la noche, habló públicamente. Esto fue por primera vez desde que jamás las capturó durante los ataques del 7 de octubre. Al hablar con la prensa aquí en el hospital de Tel Aviv, donde es atendida, Jocheved Lifshitz dijo que pasó por un infierno. La frágil abuela de 85 años dijo que sus atacantes fueron brutales y la golpearon mientras la transportaban a Gaza en una motocicleta antes de obligarla a entrar en un túnel en donde la tenían escondida por más de dos semanas. Pero Lifshitz dijo que una vez dentro del túnel, sus captores se volvieron más humanos y le proporcionaron no solo agua, comida y medicinas, sino también atención médica. Y aquí hay que recordar, Juan Carlos, que jamás todavía tiene más de 200 rehenes en Gaza. Vuelvo contigo. Y algo también para desacar, la señora criticó a las fuerzas de defensa de Israel y criticó lo que dijo fue una actitud laxa antes de los ataques terroristas de Hamas. Dijo ellos mismos como residentes de las zonas aledañas a Gaza habían detectado movimiento irregular y se no entiende cómo las fuerzas de defensa no actuaron antes. Y esto se dio. Muchas gracias, Rafael Romo, reportando desde Tel Aviv. José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ¿qué es lo que se podría decir en este momento de la información que ustedes tienen de lo que está ocurriendo con quienes trabajan precisamente en esta organización y lo que están viendo en el lugar de conflicto? Claro, Carmen. Bueno, un poco como comentaban los compañeros de Children y UNICEF, estamos en una situación realmente desesperada. Y de la misma manera nuestras actividades están muy limitadas debido a la situación. Estamos esperando, experimentando como muchas dificultades para poder brindar asistencia y atención médica. Particularmente tiene que ver con la inseguridad y la imprevisibilidad de los bombardeos que limitan mucho los movimientos de nuestro personal en la región y obviamente el funcionamiento de los hospitales. Muchos de nuestros colegas decidieron y los hemos estado apoyando también para huir hacia el sur, luego del ultimátum para evacuar el norte de Gaza. Y otros han decidido permanecer ahí y continúan apoyando las actividades de emergencia. Estamos principalmente apoyando el hospital Al-Shifa, que es el hospital quirúrgico más grande de Gaza. Y también el hospital Nasser y el hospital Al-Auga tenemos aproximadamente siete personas. Sin embargo, como te podrás imaginar y se podrá imaginar el público, pues es completamente insuficiente porque ya estamos enfrentando lo que hemos venido comentando. La necesidad de hacer incluso procedimientos quirúrgicos con el mínimo de anestesia y hay pacientes en sus camas gritando de dolor porque no hay suficientes analgésicos. Obviamente también la imposibilidad de generar electricidad pone en riesgo las incubadoras, las máquinas de diálisis, incluso las máquinas para esterilizar el material quirúrgico, por ejemplo. Entonces hemos echado haciendo donaciones, donaciones importantes de todo el stock que Médicos Sin Fronteras tenía en la zona. También para reforzar sobre todo el hospital Al-Shifa, que es el que digamos el más importante. Sin embargo, pues como mencionaban también, la entrada de ayuda humanitaria se tiene que incrementar porque lo que ha entrado hasta el momento es una gota en el desierto. Y estamos listos también con material y con camiones en la frontera con Egipto para poder ingresar. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Somos Noticias al Día!